Un trotamundo como yo, que camina sin cesar, es muy probable que conozcas la misma chica que soñó. Si rodando el mundo puedo hallar, una que piense como yo, la seguiré a donde quiera, sin importarme nada más. Y día tras día la espero yo, y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré, la encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida, es el amor y nada más. Y día tras día la espero yo, Y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré, la encontraré, la encontraré. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida, Es el amor y nada más. 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 Un vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida, es el amor y nada más. Un vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida, es el amor y nada más.